En una operación antidrogas realizada por el Servicio Nacional de Guardacostas, dos embarcaciones fueron interceptadas en el Pacífico Sur y se detuvo a seis personas, cuatro colombianos y dos costarricenses. Se localizó un cargamento de aparente droga en una de estas lanchas. Tenemos una operación permanente en el Pacífico Sur, que es una zona compleja que utilizan las estructuras criminales para pasar droga del sur del continente al norte y en una operación que realizó el Servicio Nacional de Guardacostas, se logró interceptar dos embarcaciones. Se trata de una lancha rápida en la que se logró observar varios bultos sospechosos con aparente droga y la otra era una embarcación tipo pesca artesanal, misma que en su intento de escape colisionó contra una interceptora del Guardacostas. Esto ocurrió en Sierpe de Osa, aquí en la zona brunca del país. En este trabajo, los oficiales de Guardacostas detuvieron a los seis sujetos que abordaban dichas embarcaciones, mismas que trasladaron hasta la estación ubicada en Quepos para las respectivas diligencias policiales. La PSD efectuó la detallada inspección en ambas embarcaciones y de esta forma se obtuvo como resultado el decomiso de 1,185 kilogramos de aparente cocaína, a lo que se suman 725 mil colones y 60 dólares, además de dos armas de fuego y la captura de los seis sospechosos.